Se escuche mi canción Ay, qué bonito, la ciudad se siente llorado Ay, qué bonito, la ciudad se siente llorado Aquí es un pobre, se siente millonario Aquí la vida se pasa sin llorar Yo estoy fero, así va aquí lejos Y si lo veo, te digo, te voy a hablar Que tienen todos ustedes un orgullo Que gran orgullo es el de Mazatlán Eso no crees que tiene por vocales Entre las rosas las puede comparar Porque el aroma que tiene los claveles Los niveles no tienen algo más Y esos hombres, pues qué podría decirles Que son amigos y nombres en verdad Y si no olviden sus típicas arañas Y animan todo lo que hay más atrás Ay, qué bonito, la ciudad se siente llorado Ay, qué bonita, la ciudad se siente llorado Aquí es un pobre, se siente millonario Aquí la vida se pasa sin llorar Yo estoy fero, así va aquí lejos Y si lo veo, te digo, te voy a hablar Que tienen todos ustedes un orgullo Que el gran orgullo es el de Mazatlán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!